Horacio Rodríguez Larreta, el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires, comentó en Instagram una foto en la cual él tuvo que tomar con sus dos manos una botella de agua por un temblor que ya había comentado hace unos años en una entrevista con el periodista Fantino, que lo hacía... 2016, ¿no? 2016, que lo hacía de esta manera. Te temblan las manos, ¿por qué? Contame. Te agradezco que me lo preguntes. Yo tengo diagnosticado, creo que fue a los 5 años, 6 años, algo que se llama temblor esencial, que es algo que tiene mucha gente, muchos no lo saben porque es imperceptible, ustedes llevan un poquito más. Es algo común en la gente que no significa nada. Por ahí si hubiera querido ser cirujano, esas cosas muy de precisión, se me hubiera complicado. ¿Eso lo tenés de chiquitito? Sí, sí, de chiquito, de que nací. A ver, me acuerdo del colegio, toda la vida en el colegio me jodían de que no iba a ser escribano, me jodían en las clases de caligrafía, viste, en el acceso perfecto, que por ahí no me salía perfecto, pero digo, creo que fue el peor problema que tuve, no poder jugar a los palitos chinos, viste, debes sacarlos así con... Digo, pero no más que eso. Pero, o sea, que eso lo acompaña toda tu vida, ¿no? Toda la vida no va a mejorar. Y te va a acompañar... Toda la vida. No va a mejorar nunca, ni va a empeorar nunca. Como lo describe Horacio Rodríguez Larreta, es real. Yo creo, primero, quiero aclarar algo. Pero hay que ser muy cauto cuando uno opina de la salud de personas tan importantes como puede ser la vicepresidenta, la expresidenta, o como de una persona que tiene una opción pública. Porque a veces se malinterpreta y hay que ser muy, pero muy cauto, igualmente cuando uno habla de la enfermedad que puede llegar a tener el presidente. Lo que dice Larreta es, claro, es un trastorno del movimiento que afecta las manos, la cabeza, las piernas. Se llama temblor esencial. A algunos les puede tomar la voz, es muy frecuente. El 5% de la población lo puede tener, a veces es imperceptible. ¿5%? Sí, pero a veces no se da cuenta. Pero vos tenés... A lo mejor lo tenés y no lo sabés. No tenés buen pulso. Claro. No tenés buen pulso y no lo tenés... Es imperceptible. Imperceptible, como dijo él. Y muchas veces hace que no vas a ser cirujano, indudablemente. Pero lo tenés. Sí es importante diferenciarlo con el Parkinson. Porque muchas veces, más que en el caso de él, se dijo que en su momento podía llegar a tener Parkinson. Que no es esto. El Parkinson es diferente. Puede estar o no puede estar el temblor en el Parkinson. Y si está, está cuando la persona está en reposo. Cuando está, vos ves, tirás los brazos hacia abajo y la persona que tiene un temblor esencial no le tiemblan los brazos. Y en cambio, la persona que tiene Parkinson le tiemblan a los brazos, le tiemblan las manos. Esto es muy importante. O sea, el temblor esencial es mucho más frecuente que el Parkinson. Y ocurre cuando la persona está haciendo algo. Esa foto que vos viste de Horacio Rodríguez Larreta en el cual está con la botella de agua porque tenía que tomar agua. Entonces, ese temblor lo tiene. Y cuando se puede afectarlo psicológicamente, hay mucha gente que lo afecta psicológicamente. Le impacta psicológicamente. Y vos parás, estás en casa en este momento y decís, che, yo tengo un pequeño temblor o cuando me pongo nervioso, cuando voy a agarrar algo me tiembla o cuando estoy nervioso me tiembla. Sí, eso también existe y tal vez es imperceptible. Tratamiento, una medicación, se utiliza que se llama beta bloqueante, que nosotros los cardiólogos lo conocemos mucho. Generalmente funcionan bien. El 60% de los pacientes puede llegar a tener una correcta respuesta a los tratamientos. Cierro con esto. Hay que ser cauto cuando uno habla de las enfermedades de las personas públicas porque eso genera a veces mucha desinformación en personas que hoy por ahí están subiendo al taxi y escuchaste cheque de hijo y pensás cualquier cosa que no lo es.